¡Sigue! 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 ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡No quiero que bajen la cabeza! ¡A ver si te veo ya! ¡Sigue! ¡Vámonos! ¡Sigue! ¡No podemos estar todos juntos! ¡A 3, a 3 de medio! ¡A 3 de medio! ¡Tranquilo! 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 ¡A jugar! ¡Nosotros a jugar! ¡Calma a mi hermanita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias chicos! ¡Gracias! 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 ¡Grac ¡Vamos! 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 ¡Coca-Cola! ¡Vamos! ¡Verdad! 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 ¡Javi! ¿Dónde se juega? ¿Aquí? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Alabia, atentó! ¡Hé, Dáanlo... ¡Hacen los pantalonajes! ¡Eh! ¡María! ¿Dónde está Marco? ¡Caime! 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 ¡Legando los pantalonajes! ¡En defensa! ¡Vale! ¡Ahí estamos! ¡Venga! ¡Namá! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sele siempre! ¡Sube! ¡Vale! ¡Soy! ¡Gracias! 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 ¡Heroi! ¡Sube! ¡Sube, César! ¡Heroi! ¡Heroi! ¡Heroié! ¡ay oí! ¡Sube! 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 ¡No caí suло era! ¡Eso no es aprobado! ¡No caí suhahr tenha! ¡Buenísima! ¡Abre, mierda! ¡Abre! ¡Tú lo deseas! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué pena! ¡Qué pena, qué pena porque hemos llegado bien y hemos placado! Nos falta subir un poco más, hay que seguir... ...que más ha bajado casi ahora. ¡Venga, vamos corriendo! ¡Venga, venga! ¡Nani! ¡Nani! ¡Nani, fuera! ¡Bien, alabazo! ¡Bien! 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 ¡Listo! 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 ¡La línea! ¡Al corcón! ¡Listo! 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 ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Listo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!